Lo primero que vamos a hacer es en una cazuela colocar un poco de aceite, vamos a añadir la cebolla, esta la partí en trozos, voy a agregar también los dientes de ajo, como todo esto lo vamos a freír y después lo vamos a llevar al vaso de la licuadora, no es necesario cortarlo muy fino o muy pequeño. Nada más hay que tener cuidado con que los ajos no se nos vayan a quemar, voy a agregar cabezas de camarón y cáscaras de camarón, estas las tenía yo guardadas, las utilicé para otras recetas y lo que hice fue pelar los camarones, utilizar las cabezas y las cáscaras, las puse en una bolsa y las llevé al congelador hasta que llegara el momento de utilizarlas, solo así no se te van a echar a perder si están congeladas. Cuando las vayas a utilizar solamente sácalas, déjalas que se descongelen a temperatura ambiente y ahora sí las puedes utilizar. La cabeza del camarón le va a dar un sabor tan rico a nuestro consomé, si tú lo quieres hacer para vender no es necesario que le agregues camarones enteros, con la cabeza y las cáscaras tiene suficiente porque estos ya aportan el sabor del camarón en el caldo. Por mi parte yo decidí ponerle un plus o un extra que son cabezas y pedacitos de camarón seco, ya que no quería este, tenía este pedacito o estos poquitos los tenía ahí y no quería desperdiciarlos, entonces por eso los estoy utilizando. Hay que recordar si tú también quieres ponerle camarón seco que este ya viene salado, entonces hay que tener cuidado con la cantidad de sal que vayas a poner. Vamos a darle un poco más de sabor a nuestro concentrado para caldo que estamos preparando. Yo le he puesto un jitomate entero, le voy a poner 4 pimientas negras de bola, 3 clavos de olor y un poquito de comino entero, es una pizquita lo que llegas a agarrar con 3 dedos o igual puede ser un cuarto de cuchara. Voy a agregarle chile chipotle, le he puesto 5 chiles, estos que ya vienen en lata le van a dar un sabor al consomé como súper ahumadito, muy rico. Le voy a agregar un poco más de agua para que hierva, cuando el jitomate ya esté más suave lo vamos a llevar todo al vaso de la licuadora y lo vamos a poner a licuar perfectamente. Ahora, en una cazuela donde vayamos a hacer, perdón, en una ollita donde vayamos a hacer el consomé, colocamos lo que llevamos a licuar pero lo vamos a pasar por el colador primero. Si se dan cuenta queda como un tipo bagazo porque las cáscaras es muy difícil de triturarlas o de que quede muy finito. Entonces, por eso lo estamos pasando por el colador para que quede más limpio el caldo de nuestro consomé. Si se dieron cuenta no hubo necesidad de poner ningún chile seco, así tal cual las cáscaras, las cabezas le dieron ese color tan delicioso y aparte el chile chipotle aporta que quede con ese color como naranjadito y un sabor y un olor muy rico entre camarón y ahumado de chile. Ok, cuando ya esté queriendo romper hervor vamos a agregarle las verduras. Yo le agregué dos botellas de agua de medio litro, es un litro y pasadito de agua para que quedara más diluido porque estaba muy muy concentrado. Y cuando estaba queriendo romper hervor fue cuando agregué las verduras. Estas son las verduras base que te dan en este tipo de calditos que es la papa y la zanahoria. La cantidad depende de ti. Yo le he puesto dos zanahorias y tres papas chicas. Ahora hasta ahí es como te sirven el consomé en los restaurantes, solamente con las verduras. Pero como yo lo estoy haciendo para la casa y para que coman más personas, decidí ponerle el resto de los camarones secos que tenía. Que estos ya van sin cabeza, los puse desde este momento para que al momento de hervir el camarón se suavizara ya que es un poco duro. Cuando las papas y las zanahorias ya estaban blanditas, agregué camarones crudos. En total puse 10 camarones de tamaño grande sin pelar, nada más les había quitado la cabeza, que fueron parte de las que utilicé para preparar este consomé. Si tú quieres hacerlo para vender y no quieres o sientes que no te va a rendir ponerle camarones, puedes quitarle el camarón seco y el camarón crudo. O puedes agregar camarones cocidos cuando vayas a servir el consomé, pero cortados en pedacitos para que te rinda más. Si te das cuenta han pasado un par de minutos, los camarones que agregamos ya están prácticamente cocidos, por eso los puse al final, porque suelen cocinarse muy rápido. Dejé que estuvieran un par de minutos más y ahora sí a servirlos. En los restaurantes por lo regular te lo sirven como en una tacita con un poco de verduras en la base. El caldo va muy caliente y es picante. Así que te lo dejo totalmente a tu gusto. Si quieres agregarle más picante puedes ponerle chile serrano cortado en rebanadas o en cuadritos. Lo acompañas de tostadas y lo acompañas también de limón. Así que espero que te haya gustado muchísimo la receta. Si es así te invito a que compartas el video, me ayudarías muchísimo. Cuídate mucho y yo te veo en la próxima. Bye.